El sufrimiento te gusta Es parte del amor y te gusta Y te gusta Mi partida es sucia Vos me buscas así Y te gusta Y te gusta Yo no voy a perder Y voy a hacerte caer Para que mía seas por puro placer Por puro placer Y a vos me buscas Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Soy un monstruo de papel Y a vos me buscas Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Soy un monstruo de papel Mis artimañas te gustan Vos caes en mi red Y te gusta Te gusta Te gusta Mi partida es sucia Vos me buscas así Y te gusta Y te gusta Yo no voy a perder Y voy a hacerte caer Para que mía seas por puro placer Por puro placer Y a vos me buscas Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Soy un monstruo de papel Y a vos me buscas Y a vos me buscas Mi partida es sucia Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Soy un monstruo de papel Y a vos me buscas Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Soy un monstruo de papel A vos te gusta, y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel, soy un postro de papel Gracias por ver el video